Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Al y hoy te vamos a seguir hablando sobre el estrés emocional. En un video anterior, mi compañera Reina te habló sobre los tipos de estrés. Pues hoy vamos a profundizar un poquito sobre el estrés emocional. Como bien vimos en videos anteriores, el estrés emocional puede causar problemas graves de salud. Y bueno, pues específicamente en la parte emocional, los estresores son todas aquellas cosas que pasan en nuestra vida y están provocando un cambio en las emociones. Por ejemplo, la renta, el trabajo, tu jefe enojón, podría ser también los hijos en la escuela, cuando sacan malas calificaciones, tu pareja, esto no lo digas en voz alta. Es muy fácil que cualquiera te diga, te tienes que relajar. Pero bueno, o sea, eso en teoría todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo vamos a lograr relajarnos? Hoy te quiero enseñar un ejercicio de respiración muy sencillo. Y para eso vamos a necesitar nuestra pelota mágica. Bien, vamos a aprender a respirar. Hay varios tipos de respiración. Hoy te voy a enseñar tres. La primera respiración es la respiración torácica. Esta respiración está asociada al estrés o a alguna actividad que demande mucho oxígeno en tu cuerpo. La segunda respiración es la respiración abdominal. Esta respiración es la que debemos de tener cuando estamos relajados viendo una serie en Netflix o haciendo cualquier cosa relajada. Bien, y por último te voy a enseñar una respiración 3D. Esta respiración nos va a ayudar a mantener una parte media entre la relajación y la activación torácica. Y para eso vamos a necesitar una pelota. La pelota te la vas a poner aquí en tu axila del lado derecho primero. La vas a presionar y vas a hacer un candado con el otro brazo. Esto va a inhibir o va a poner una barrera en tu caja torácica del lado derecho. Entonces al respirar tu cuerpo va a querer vencer la resistencia que te está poniendo la pelota. Y esto va a estimular a que cuando tú respires en vez de inflar el pecho, infles hacia la lateralidad de tu tórax. Te voy a enseñar dos veces. Estoy aquí, inhalo profundo. Bien, ahora esto mismo lo debes hacer pero contando hasta 5. Cuando repites este ejercicio de los dos lados, vas a notar como tu nivel de estrés empieza a bajar, te empiezas a relajar y te empiezas a concentrar. Ojo, hay veces que necesitamos de una ayuda externa. Y te voy a hacer varias recomendaciones. Una, por ejemplo, puedes acudir al quiropráctico. Nosotros aquí en Espalda Libre de Dolor estamos trabajando con Astudillo Quiropráctica Familiar. Ya que con un ajuste podemos reducir de manera inmediata el estrés. Dos, pues entrenar. Y puedes entrenar en diferentes lados. Desde manera terapéutica, por ejemplo, como aquí en Espalda Libre de Dolor, que hacemos entrenamiento neuromuscular. Hasta hacer o llegar a hacer la actividad física de tu preferencia. Cómo correr, nadar, ballet, jugar fútbol. Pero lo más importante es que realmente busques ayuda. Si tú quieres venir con nosotros, recuerda que aquí abajo siempre te dejamos nuestros números telefónicos. Pero lo más importante es que busques ayuda. Que salgas de ese bucle de estrés. Porque como te dijimos en videos anteriores, esto puede afectar de manera irreversible tu salud. Y bien amigos, pues si te ha gustado este video, por favor, quiero que me regales un pulgar hacia arriba, un suculento like. Que nos des muchos corazones si estás viéndonos desde YouTube. Y bueno, pues aquí abajo, escríbenos en los comentarios sobre qué quieres que hablemos. Recuerda que pronto haremos lives. Y ahora que somos un equipo más integral, estaremos hablando desde diferentes puntos. Desde la parte musculoesquelética, desde la quiropraxia, desde la parte deportiva, con el karate, con el ballet. Recuerda que nosotros somos un canal que queremos ayudarte a que tengas una mejor salud desde la parte preventiva hasta la parte resolutiva. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda compartir, compartir y compartir este video. Regalarnos muchos likes. Y nos vemos en el futuro.